Austin, que no me menciona y siempre me estás tirando, qué tristeza, qué tristeza, más cabrona que está haciendo siete choliseos, cabrón, siete choliseos legendarios, entiende, dedicados al brother que en paz descanse, y son palabras genuinas, que tú sabes que son genuinas, no hay que hablar mucho. Qué tristeza, que en los siete soldados legendarios, que se suponen que salgan bien legendarios, esa no es la noticia grande que ha salido, brother, lo grande que ha salido es, al cángel le tira a Noel, que si él puya todo el concierto, todos los días de cada concierto, al cángel le tira a Noel, no sé qué, o al cángel le tira a Noel, después sale en otra entrevista diciendo, ay, yo espero que él no me tire, que él, y que él abra, como que yo abra los ojos, que yo abra los ojos, ¿de qué, brothercito? Uy, ese disparate que te crees que voy a empezar a hablar un chorro de disparate aquí, en el live, no va a pasar, brother, tampoco, así que Dios te bendiga, brother, y qué tristeza, que lo más grande, me caen siete choliseos soldados y la noticia más grande que ha salido, eh, cabrón, la noticia más grande que ha salido es, al cángel le tira a Noel, y siete choliseos soldados, brother, tú, cabrón, tú, que si poste, cabrón, qué tristeza, me metí a tu ginta a ver los últimos mensajes y hasta corazones y todo ahí, eso fue lo último que hablamos, hubo cariño y amor en las últimas conversaciones, tú sabes que no somos, y que aquí, tú sabes, bandidad y la jodera como eso, de estar tomando screenshot y posteándola, que es una loquera, tú sabes, hasta mensajes lindos, ahí, todos los últimos mensajes, tú lo sabes, papá, tú lo sabes, papá, porque tú eres el papá de todo el mundo, yo, créate todo, vale, brother, ¿verdad? Tú estás loco para el carajo. Eso es lo más triste, la noticia más grande ha sido que me estás tirando así, los coliseos, siete soldados, legendarios, en nombre del brother, eso es lo que tiene que estar saliendo allá afuera, esa es la noticia verdadera, que tiene que estar saliendo, sabes que no me estoy burlando, que te estoy hablando de algo serio, y que no me estoy riendo, ni soy charlatanería, qué tristeza, cabrón, viaje cabrón, es lo que estás tú, eso es lo que estás tú, una, 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 30 años de carrera, supone que tengas una experiencia cabrona, y el primer día del concierto que es el que hace que hablen de todos los demás, como el primer día de una, el primer concierto de una gira, ese te vende la gira entera, esa es la noticia más grande que va a salir, me tiras, cabrón, en vez de hacer algo bien lindo para el brother, tú lo que estás en un viaje, cabrón, en verdad, te lo juro, y defendiendo lo indefendible, no sabes nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando, nada, no sabes nada, no sabes nada, loco, no sabes nada, y estás hablando disparate como si tú fuese yo, no sé quién, carajo, tú eres el arcángel, el legendario en la música, cabrón, tú me inspiraste, no me jodas, claro, cabrón, si fuiste un fenómeno estúpido, claro que me inspiraste, cabrón, a todo el mundo, inspiraste a Barboni, a mí, a todo el mundo, al pequeño saltamonte tuyo, lo inspiraste, brother, a Barboni, lo inspiraste, claro que sí, lo desagabemos, lo entendemos ya, brother, en el que seguís repitiéndolo, a mí también, mírate, fuiste leyenda, pero como artista, brother, ¿entiendes? Y usted lo sabe, eres un presentado, no se ha presentado, que vas a quedar mal por presentado, brother, en verdad, qué tristeza, que Dios te bendiga, brothercito, en verdad, tú sabes.